Siempre le hablo claro que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que seamos algo en serio Si nos vimos di que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio A los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me chula Además de tu olor y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Y haciendo lo que queremos Y haciendo lo que queremos Y haciendo lo que queremos Y haciendo lo que queremos